Cuando surgió la idea de hacerlo así, yo le di las gracias a nuestra presidenta de la comunidad por haberme elegido a mí, porque creo que si hubiera elegido a otro me hubiera enfadado. Represento a Madrid como... Pero Mario, es que se han dado un montón a las que a ti en redes. Ya, pero es que la gente últimamente está en sectas, digamos, y sobre todo la gente se ha vuelto muy intolerante. Y la intolerancia es un síntoma de mala educación. Yo creo en la libertad individual, creo en la libertad de expresión y creo en el respeto. Y si yo doy respeto, lo único que pido es que me respeten. De todas formas, te digo también que muchas veces todo lo que están haciendo no deja de ser generado por opiniones de cuatro muertas de hambre que a lo que me están haciendo a mí es darme importancia. Soy meme, tendencia y tendentropi. Por ponerme una camiseta o por hacer un anuncio, que yo hubiera hecho ese anuncio porque estoy representando mi ciudad más allá del partido político que me llame.